Escúchame con las orejas, propiedades de los determinantes No te voy a poner ejemplos de las que tienes que tragar, ¿vale? ¿Me estás escuchando o no? Que no te voy a poner ejemplos de las que tienes que tragar 1, el determinante de A es igual que el determinante de la traspuesta Que no se me olvide, antes de seguir El determinante de la inversa es 1 partido el determinante ¿Vale? Que no se me olvide, que no viene aquí y luego la liamos Vamos a ver, sí, 2, bueno que son 2 Dice, si una matriz cuadrada tiene una fila de 0, su determinante es 0 Si una F o C, F o C es fila columna, es 0 Determinante de A es 0, ¿vale? Si permuto, es decir, cambio Fila columna El determinante cambia de signo ¿Vale? Te lo tienes que creer ¿Me estás escuchando o no? Y te lo tienes que aprender de memoria Si tienes 2 líneas iguales 2 filas o columnas iguales El determinante es 0 ¿Por qué? Porque yo puedo hacer GAU y restar una de otra ¿Vale? Y entonces me va a quedar que una fila es 0 Porque las dos son iguales Entonces si una fila o columna es 0 El determinante es 0 Por esta regla de antes Vamos a ver Si multiplicamos Una fila o columna Por un número Si multiplicamos una fila o columna por un número El determinante queda multiplicado por ese número Tomás, tú hablas, no te preocupes Es que me va a preguntar Pregunta ¿Te estoy diciendo? Producto menos Ya, pero por ejemplo Hay diferencia del número de mod Tienes que multiplicar O sea, tienes que ajustar primero ¿Qué es esto? Pues entonces esto es 3 Y que preguntaras algo así Y el ordenador te respondiera No me jodas, tío Esa también lo tengo pensado Que tenga modos Tiene el modo de chica Agradable y muy tranquila Que te explica las cosas Tiene un tío borde Tiene de todo Tiene un tío guapísimo No sé qué Un poquito así No sé qué Eso ¿Qué personalidad quieres para tu profesor? Y eliges ¿Eh? Quiero que Grey me dé clases Christian Grey Venga, Christian Grey Sale ahí Vamos a ver Esto es La entropía es 2 por la entropía Del O3 Menos 3 por la entropía Del O2 ¿Vale? Ya está No Go We Vale Queda multiplicado por ese número Y Go We Dice Si una matriz Tiene dos filas proporcionales Su determinante es cero ¿Qué quiere decir que dos filas son proporcionales? Que una está multiplicando a la otra O sea, que tiene por ejemplo 1, 2, 3 2, 4, 6 ¿Vale? Diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Dime Venga Aquí yo 7 Si yo tengo Un determinante que tiene una fila Que es suma de otras dos cosas Puedo partirlo en dos determinantes Donde estas columnas son iguales En una queda una Y en la otra otra ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Est75 Gracias. ¡Vamos a ver! 8 Si a una matriz Si a una línea y a una matriz Le sumamos una combinación lineal De las demás paralelas Su determinante no varía ¿Qué es una combinación lineal? ¿Eso es lo que es o no? Una combinación lineal Si yo tengo por ejemplo A, B, C, D, E, F G, H, I Si yo escribo esto A, B, C, D, E, F Y aquí pongo G más 2A más 3D H más 2B más 3E Y I más 2C más 3F El determinante no cambia ¿Vale? ¿Ok? ¿Está bien o no? Dice Si en una matriz Una línea es combinación lineal De otras dos El determinante es 0 Si una F o C Fila columna Es combinación lineal El determinante es 0 ¿Vale? Y 10 El determinante del producto El producto de los determinantes ¿Ok? Eso es lo que te tiene que saber de memoria Entonces ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué?